Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Aseguran que estatua de Juan Gabriel, se parece a todos menos a él, y es que usuarios de redes criticaron la figura por este detalle. A un año de su muerte, Juan Gabriel fue recordado en diversos homenajes, y no solo en los medios de comunicación, sino también en diversas partes de la República Mexicana. Pero un evento que llamó especialmente la atención, fue la develación de una estatua en su honor en la Gran Plaza de Ciudad Juárez, que lejos de provocar nostalgia y emoción, fue el acabose que provocó la ira en redes sociales. Incluso, el programa El Gordo y la Flaca hizo un comparativo de la nueva estatua de El Divo de Juárez con la que se encuentra en la Plaza de Garibaldi en la Ciudad de México. De inmediato, los usuarios de redes sociales salieron a criticar la figura de bronce creada por el escultor Armando Gallegos, y aseguraron que de Juan Gabriel no tiene nada. De hecho se limitaron en decir que se parecía al imitador Gilberto Glees. Cabe mencionar que la escultura fue creada por Armando Gallegos y donada por su familia a esta ciudad con el fin de que sus fieles seguidores pudieran rendirle un homenaje siempre que quisieran en la plaza más importante de la localidad. Además el pueblo juarense siempre ha sentido un cariño especial por Juan Gabriel que últimamente a pesar de no estar con nosotros físicamente, sigue siendo noticia. Primero por la guerra mediática de sus hermanos por su herencia y ahora con un hecho que pretendía ser aplaudido y que se ha convertido en el centro de todas las críticas. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!